Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Emprender, tu podcast para que empieces a emprender y tomar acción para vivir de la manera que quieras. Antes de nada me gustaría dejaros mi página web que es adrianerrantz.com, repito adrianerrantz.com y este es el último episodio de Hablemos de Emprender o al menos de esta segunda temporada y voy a explicar. Voy a cambiar el nombre a un café con Adrián o algo así más o menos lo voy a llamar, al igual que el logo y todo eso, pero este podcast va a seguir, o sea simplemente va a ser un cambio de imagen por así decirlo. El empiece y el logo por así decirlo, pero más o menos se van a tratar los mismos temas. Yo no he cambiado, simplemente quería hacer este pequeño cambio de logo y tal para yo sentirme algo más cómodo. No es que ya deje de emprender y ya pues de ser un emprendedor de la hostia ahora nada tal, sino simplemente bueno sigo con lo mismo, sigo con youtube, sigo con el podcast, con la página web y creando así cosillas en este en este tema, pero me sentiría más cómodo si se llamara un café con Adrián. Me gusta mucho el café y pues joder, no sé, un rato pues más de charlar y no estar tan tenso como yo me notaba cuando estoy grabando estas cosas, porque estoy como muy agarrotado. Entonces pues me ha parecido buena idea cambiar lo que es simplemente el nombre. Entonces es el único cambio que va a haber, ¿vale? Eso simplemente para que lo sepáis. El próximo episodio ya va a ser por así decirlo un café con Adrián, que a ver qué intro pongo. Y ya justo pues para la semana que viene estaré cambiando el logo de todas las plataformas, cambiando también descripción o lo que haya que cambiar por ahí, ¿vale? Pero vamos, que va a ser totalmente igual, o sea, por eso no os preocupéis. Y digo pues eso, que va a cambiar por así decirlo como de temporada, ahora estaba en la 2. Cuando hice un pequeño parón, terminó la temporada 1, luego pasé a la 2 y pues ahora que voy a hacer este cambio, pues me parecería interesante pasar a la temporada 3, por así decirlo. Es un cambio un poco arriesgado, a lo mejor por el tema de marca, por así decirlo, de pasar pues de Hablemos de Emprender, del podcast Hablemos de Emprender, a un café con Adrián, pues no sé qué tal irá, pero bueno, todo sea pues yo sentirme a gusto y continuar esto para un largo plazo. En este episodio vamos a hablar del miedo, de cómo gestionar nuestro miedo o cómo gestionar tu miedo o mi miedo, el miedo en general. Y yo soy de las personas que piensa, soy de ese grupo, ¿vale? Que pienso que la mayor parte es acerca de nuestra mentalidad y también de nuestra situación. Por ejemplo, vale muy bien que tengas una mentalidad brutal, una mentalidad muy fuerte, pero si ya te llega a una situación adversa por diferentes partes, pues estar bastante jodido. Y con esto me refiero a, pues por ejemplo, vale, eres muy fuerte, pero se muere tu madre, pierdes todos tus amigos, pierdes tu trabajo, yo que sé, cualquier cosa así, en plan que te pasen cosas muy fuertes, está bastante jodido. Pero por ejemplo, si tienes una mentalidad fuerte, ahora con esto del confinamiento, te puede venir bastante bien, por así decirlo. En cuanto a no lo puedes pasar tan mal, a lo que me refiero es que puedes pasarlo mucho mejor que otras personas. Yo al fin y al cabo, pues este primer mes más o menos lo llevaba bien, dentro de lo que cabe, pero ya pues me estoy un poco decayendo, pues porque veo que esto no se acaba, necesito, bueno, necesito, más bien quiero salir a correr, ya no solo correr, sino montaña en general, porque es algo que me daba bastante libertad. Al fin y al cabo, cuando iba y luego volvía, era como, joder, vale, puedo estar reventado, ya sea corriendo o cuando iba, por así decirlo, a hacer rutas y demás, podía estar cansado, pero esa libertad que me daba el estar solo, si eso me encontraba tres, cuatro personas, cosas así, no sé, me la daba muy pocas cosas al fin y al cabo, porque en la ciudad, al fin y al cabo, estás rodeado de gente, de barullo, de tal, y no tienes tanta claridad, pero allí es como que te encuentras a ti mismo. Hecho de menos eso, simplemente, y pues, al fin y al cabo, algunos días, pues estoy más decaído que otros. Lo que sí que voy a intentar hacer, va a ser grabar, yo creo, varios episodios o varios vídeos casi a la vez, en plan, en una semana grabar tres, cuatro vídeos, tres, cuatro episodios, porque de aquí en adelante, yo no sé cómo me voy a sentir. No sé si voy a estar animado como para poder grabar, no sé si voy a estar con ánimos en general. Entonces, para mí es mucho más fácil el editar si estoy decaído, porque al fin y al cabo, no tengo que estar hablando a la cámara, ni tengo que poner buena cara, ni nada, porque grabar, pues eso, se me sería más complicado un cambio de editar, pues, bueno, estoy aquí yo solo, edito, veo los resultados y tal, pues, bueno, es diferente, ¿vale? Y lo que iba a hablar yo en este episodio era como que gestionar nuestro miedo, yo pienso que ahí está, pues, a lo mejor, un 80%, ¿vale? El otro 20% sería lo que no podemos controlar, como, por ejemplo, la situación, pero situación ajena, en plan, no es algo que a ti te influya directamente, por así decirlo, ¿vale? Pues situación, a lo que me refiero, es la situación que tú tienes en cuanto, imagínate, pues, lo que he dicho antes, que te ha muerto un familiar, tal y tal, pues, bueno, es una situación que no puedes controlar, pero yo creo que entra dentro del 80%, pero el 20% es, a lo mejor, por la situación ahora del confinamiento, o situación de... Algo que no te influye directamente, ¿vale? Es que no me sé explicar a veces muy bien, algo que no te influye directamente, pero que esté relacionado contigo, que al fin y al cabo te afecte, pero algo que tú ya sí que no puedes hacer nada de nada de nada, que sí que es verdad, que si te muero un familiar, pues, no puedes hacer nada, es el ciclo de la vida, o si te despiden, pues, igual, pero lo que me refiero no es eso tal cual, o sea, bueno, no me sé explicar muy bien del todo, ¿vale? Y es que yo abogo por una mentalidad, una manera de pensar que es el estoicismo y que, pues, las cosas que son ajenas a nosotros, si no podemos cambiarlo, si no podemos influir en ello para nada, ¿para qué me voy a estar preocupando? Me voy a estar preocupando por algo que diga, pues, nada, pues no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar por eso? ¿No sería mejor estar o intentar hacer cosas de las que tú puedas cambiar algo? De las que al fin y al cabo puedas solucionar un problema, que puedas mejorar tu situación y cosas así. Y esto me pasa a mí cada día a día, o sea, cuando tengo cualquier conflicto, lo pienso, digo, joder, pero si es que yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es cosas para entretenerme, cosas para mejorar yo, cualquier cosa, sí. Por ejemplo, estos días, pues claro, tenemos muchísimo más tiempo. Claro, no salgo a correr, ni salgo a la montaña y nada, que, pues, a veces en la montaña iba alguna vez, algún día que no tenía clase, yo justo por la mañana, pues, me tiraba cuatro horas en la montaña. O, bueno, a veces más, a veces he pasado desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana. Un día que, bueno, una locura. Algún día lo contaré, si soy en un café con Adrián. Que serán más vivencias personales y cosas, pues, el por qué yo ahora mismo soy así. Entonces, al tener todo este tiempo ahora, pues, lo que puedo hacer es jugar a videojuegos, que antes no jugaba mucho por no tener ese tiempo tan valioso, o, pues, verme más series. Series que tenía pendientes, que había dejado a mitad, o películas que tenía pendientes desde hace años. Cosas así, la verdad, que ahora mismo me pueden llenar bastante. Hay películas y series muy inspiradoras, y ya no inspiradoras, sino para pasártelo bien. Una comedia, ¿por qué no? A mí es un género que, por ejemplo, me gusta mucho y, joder, pues, ¿por qué no? O también, pues, jugar a un videojuego, pues, que te compraste hace poco y has podido jugar muy poco. Pues vamos a darle un poquillo, ¿no? También, pues, como eso, sigo con el podcast, sigo con el canal de YouTube, video semanal, podcast semanal, ¿por qué no? Había pensado en subir dos videos a la semana y un episodio, como hasta ahora, pero los dos videos, pues, bueno, aumentando un video, pero dije, ¿para qué? Si es que el problema no es que no suba contenido, porque al fin y al cabo, coño, subo dos piezas de contenido a la semana, por así decirlo. Joder. Por eso he pensado, pues, que voy a intentar seguir con el ritmo de contenido que he llevado hasta ahora y simplemente eso. O sea, no voy a subir más contenido, porque, ¿para qué? Si me van a ver cuatro personas, me van a ver suba tres cosas a la semana o suba dos. Entonces, pues, con este contenido yo creo que llevo una constancia bastante buena y es lo que puedo dar de mí. Y en este momento tenemos que aprender a gestionar nuestro miedo, aprender a controlarnos y no volvernos locos, por así decirlo. Esto me recuerda un poco a tema de supervivencia en montaña, en alta montaña o en general en bosques, etc. Y es que si nos descontrolamos a nosotros mismos, estamos perdidos, porque somos la única persona, por así decirlo, que tenemos a nosotros mismos. Entonces, no debemos descontrolarnos, debemos intentar estar en un estado de paz con nosotros mismos, de conocernos, una parte de introspección, por así decirlo. Entonces aprendamos a no intentar tener todo el día nuestro cuerpo o nuestra cabeza ocupados y aprender a conocernos más a nosotros mismos. Yo creo que esto es algo que le va a venir muy bien a muchas personas. A otras a lo mejor les destroza un poquillo, pero es el momento de reconectar y ver verdaderamente quién somos. Por aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Antes de nada, me gustaría dejaros mi página web adrianerrantz.com repito, adrianerrantz.com y nos vemos en el siguiente episodio. Ya con un café con Adrián. Adiós. 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 Adiós.